Hola amigos del Universo de la Noticia, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Teresa Ortega y tenemos la información más importante que se ha generado este miércoles 29 de mayo y llama Coctemoc Blanco a Jóvenes a la Unidad por el Bien de México, el mandatario encabezó la inauguración de la edición sexta del concurso nacional de gastronomía con Alep 2019 que se realiza en el plantel de Temisco. Vamos a ver la información. Con un colorido desfile de trajes típicos regionales de 16 estados del país inició hoy el sexto concurso nacional de gastronomía con Alep 2019 que organiza el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica que se desarrollará durante dos días en Temisco. El gobernador Coctemoc Blanco celebró que Morelos haya sido elegido para realizar este evento donde se pueden aprueba la capacidad de 46 expertos gastronómicos del país. En él participan estudiantes de Chiapas, Guerreros, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Estado de México y Morelos. Al evento asistió el director general del sistema nacional con Alep, Enrique Q. Herrera. El gobernador de Morelos dijo a los competidores que para impulsar un verdadero cambio en el Estado y en México es necesaria la unidad de todos. El día en que nos apoyemos realmente, México va a cambiar. Para el universo de Noticias e Informa, Luis Pablo Carrillo Manjarrés. Y pues continuando con la información, desde el día de hoy, una vez más, los transportistas cerraron algunas de las vialidades principales del municipio de Cuauhtla. Esto por motivo de que a través de un operativo, la Secretaría de Movilidad y Transporte detuvo tres unidades y a modo de presión, pues los transportistas decidieron cerrar estas principales arterias de Cuauhtla, provocando un caos alrededor de las doce y media del día. Los transportistas cerraron principalmente las avenidas insurgentes, Reforma y algunas otras arterias principales de esta ciudad, provocando pues obviamente un caos porque pues coincidía a la salida con los diferentes centros escolares. Pues ya no nos quedó más que aguantar esta situación. Aparentemente, pues el bloqueo no duró más de dos horas. Sin embargo, pues sí hubo algún molestia por parte de los ciudadanos e incluso pues de algunos de los transportistas de otras rutas pues también se estaban manifestando pues en contra de esta situación que genera caos en esta ciudad y que pues el día de hoy pues una vez más los transportistas hicieron de las suyas. Ustedes recordarán que constantemente tras alguna acción que realice la Secretaría de Movilidad y Transporte, pues ellos si están en contra lo que hacen es principalmente tomar las calles de esta ciudad a forma de presión a las autoridades y pues bueno, desgraciadamente este día tuvimos caos alrededor del mediodía generado pues por este grupo de transportistas que se oponía a los operativos que está realizando la Secretaría de Movilidad y Transporte. Los transportistas directamente, los que estaban encabezando este movimiento no quisieron dar declaración a Interdiario de Cuautla, sin embargo, pues bueno, tomamos algunas notas acerca, imágenes acerca de lo que pasó en este día con esta manifestación de los transportistas y pues bueno, a pesar de que no quisieron dar en una declaración específica o que alguno de los líderes que estaba encabezando esta manifestación, pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por Insurgentes y Avenida Reforma, pero bueno, no encontramos directamente a los líderes, sí vimos que de alguna manera ya alrededor de las dos de la tarde pues empezaba a fluir un poco más el tráfico vehicular y pues bueno, no, al menos este día no hubo tanto caos como en otras ocasiones y pues estaremos pendientes de los pronunciamientos que hagan en los próximos, en las próximas horas, yo creo que estarán dando algún tipo de pronunciamiento los diferentes líderes de el transporte público. Y bueno, pasando a más información, Ismael Lejía Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos, dijo que los 23 mil trabajadores de base y de confianza de Altos Hornos de México, Hamza, aún no saben si cobrarán sus salarios y sueldos de esta semana, pues ustedes recordarán que el día de ayer comentábamos acerca de que el director general pues había sido detenido y que pues habían congelado las cuentas de esta empresa. Añadió que la, pues al ver paralizado a la empresa y sus subsidiarias representaría una catástrofe y pérdidas económicas cuantiosas para la economía de varios estados del norte del país. Entre esos estados pues cabe destacar que son Chihuahua, Durango, Coahuila e Hidalgo, que serían uno de los estados que estarían siendo pues dañados por esta situación que se vive en esta empresa. Y pues bueno, son 23 mil los trabajadores que tienen dudas y recibirán su salario una vez pues de que está en esta situación legal la empresa Altos Hornos de México. Pues así las cosas en esta, en estos estados. Y pues regresando a Morelos, esta mañana alrededor de 500 servidores públicos del gobierno de Morelos participaron en la activación física masiva organizada por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Y pues de ahí se generó una participación masiva en los diferentes estados de de Morelos y también en instituciones educativas. Vamos a ver la información. Este miércoles unos 500 servidores públicos del gobierno de Morelos participaron en una activación física masiva organizada por el Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Esta activación forma parte del programa Día del Desafío convocada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en la que intervienen todos los estados de la República y países de América Latina como Bolivia y Chile. En la vigésimo quinta edición de este programa que tiene por ejemplo disminuir el sedentarismo y estimular la práctica de la actividad física y el deporte se promovió esta actividad por medio de una sana competencia entre ciudades para observar cuál es en la que mayor actividad hay en cuanto al número de personas. Para los diversos noticias informa Luis Pablo Carrillo Manjarres. ¿Sabías que lo mejor para prevenir el dengue, chikungunya y zika está en tus manos? Elimina Criaderos de Moscos. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente que pueda acumular agua. Recuerda, vamos en equipo por un Morelos sin Mosquito. Continuando con la información, la Agencia de Investigación Criminal y el Ejército capturaron en la Alcaldía de Venusiano Carranza a cuatro presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, entre ellos a Aldo Jesús Asconza Cortés, el enano líder de la organización en la Ciudad de México. Las fuerzas federales también detuvieron a César, el bola o el gordo, Julio César Pérez y John Kevin, este último de nacionalidad colombiana y con una ficha roja de la Interpol, ya que es buscado en España por delitos de narcotráfico. Y nos vamos hasta el municipio de Yautepec, donde dada la importancia de convertir el entorno en el que vivimos en un lugar adecuado y fomentar la cultura del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. El alcalde Agustín Alonso Gutiérrez, a través del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, realizaron jornadas de conscientización, de hacer conciencia del cuidado del entorno. El alcalde Alonso Gutiérrez aseguró que le interesa mantener una relación entre la sociedad y el medio ambiente, por ello la necesidad de que desde jóvenes se cree los espacios para generar una cultura del cuidado del medio ambiente. Y bueno, la senadora por Morelos, Lucía Mesa Guzmán, aceptó que sí desea gobernar Morelos, pero advirtió que no es la única y que por el momento su quehacer está en el Senado de la República. La cuauclense agradeció al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que la haya destapado para el dos mil catorce, dos mil veinticuatro, perdón. No soy la única que quiere gobernar el Estado, luego de que el ocho de mayo el jefe del ejecutivo local dijo que la senadora se mete en temas de la entidad porque quiere ser gobernadora. Y pues ahí está el pique entre el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, y Lucía Mesa Guzmán, que pues ya en varias ocasiones, además de pues de brincar de un partido a otro, pues ha sido, pues aquí en Cuauhtémoc Blanco ha sido regidora, también pues ha sido candidata a la presidencia municipal de Cuauhtémoc Blanco, y pues bueno, ha sido también diputada, diputada local, y actualmente pues es senadora por diferentes partidos, no por el último partido por el que estuvo, que por el cual obtuvo el Senado, pues fue por el partido de Morena, sin embargo, pues también ha participado en el en el PRD, y pues bueno, ya se están destapando, todavía pues falta, falta mucho, y pues ya está confirmando ya sus aspiraciones, que pues bueno, ya se veía, ya se veía que que la la senadora pues tendría estas estas intenciones en el gobierno del Estado. Y un comunicado de prensa del IEB, pues desmiente la supuesta intoxicación de alumnos de la escuela secundaria número catorce, profesor José Vizcaíno Pérez, de Cuernavaca, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, informa que el médico Miguel Ángel Alcántara, del plantel, dio a conocer que este veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, no se registraron casos, algunos con signos de fiebre, deshidratación, dolor abdominal, erupciones cutáneas, entre otros, los cuales son característicos de intoxicación por consumo de alimentos en descomposición, y comúnmente se presentan por pocas horas de la ingesta. Pues ahí está el comunicado en el que pues el IEB, pues desmiente esta intoxicación entre en los alumnos de esta institución educativa, y pues bueno, da algunos detalles acerca pues del consumo de alimentos que se registró en esta escuela. Pues los invito para que vean el comunicado, para que se acerquen a leerlo a través de interdiario.com.mx, para que visiten nuestra página y también lo pueden encontrar a través de Facebook de como Interdiario de Coautla. Y según información, tras chocar contra un trailer y volcar en la autopista Puebla-Veracruz, sobre el kilómetro doscientos cincuenta y cinco, un autobús turístico se incendió. El incidente se registró minutos antes del mediodía de este miércoles en el tramo carretero Acatzingo, Ciudad Mendoza, a la altura del trébol de Maltrata, donde circula, donde la circulación se encuentra detenida. Hasta el momento pues de la información, a las autoridades habían reportado al menos catorce personas fallecidas en el lugar, y pues bueno, lamentablemente pues esto sucedió tras que un choque con un trailer, pues este autobús se volcó e incendió. Y la Policía de Investigación Criminal ejecutó una orden de aprehensión en contra de Héctor N., alias El Tigre, un hombre de cuarenta años de edad, quien fue acusado por el delito de abuso sexual agravado en contra de dos menores de edad de nacionalidad extranjera. La Policía de Investigación Criminal cumplió el mandato judicial tras reunir las pruebas suficientes y el presunto fue asegurado en el centro de detalle del volcán y presentado ante la autoridad requeriente por el delito de abuso sexual agravado. Y pues bueno, ya fue pues ya fue entregado a las autoridades para que pues pague su su condena. Y encabezados por Miguel Torruco Márquez, los días treinta y treinta y de mayo se definirán, se definirán políticas públicas y estrategias a favor del turismo en México. La Secretaría de Turismo y Cultura informó que Morelos será sede del encuentro nacional de interlocutores convocado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México a realizarse a finales de este mes, lo anterior derivado en las gestiones hechas por el Gobierno de Estado en el marco del pasado tianguis turístico en Acapulco. Y por último les tenemos una invitación estarán realizando diferentes funciones de cine en en el municipio de Ayala. El presidente municipal Isaac Pimentel pues está realizando a través del DIF municipal diferentes proyecciones cinematográficas principalmente pues con temática para niños y pues la invitación es de que ustedes asistan a estas diversas funciones que estarán realizando en las comunidades de Ayala. Pues ahí está la invitación, manténganse pues también pendientes de la publicidad que estaremos subiendo a través de Interdiario de Cuauhtla para que pues ustedes conozcan qué colonias o comunidades estarán visitando de este municipio y pues la invitación es que visiten Interdiario de Cuauhtla a través de Facebook. Les deseamos una bonita noche y mañana pues manténganse pendientes de nuestras transmisiones para que esté bien informado. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.